Matemática, lenguaje Matemática, lenguaje Suéltame ese boomback 8x8 Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Vengo a matar esta mierda ¿Saben por qué? Porque es un cero a la izquierda ¿Qué te pasa, tonta? Entonces cinco cruzas Pero batería viene a reventar tu hipotenusa Lo siento, perry Tú ya no sumas Tú restas Tú mierda apesta Lo siento, papi Es muy tragante Tú restas Tengo desodorante No me suma ni me resta No me gana en la apuesta La verdad es que dale claro Que ahorita te la encesta Claro que diseña Lenguaje de señas Pero yo lo impacto Va a saber cómo redacto Cuando me vuelvo más carco Ya póngame cuatro Póngale cuatro A este cojudo Que hace lenguaje de señas Porque le dejo mudo Entiende ese pedazo de huevón Tú eres como el cero en la ocasión O sea, no cuentas Nadie te toma en pleno Tú sabes, hermanito Solamente ni en pleno Lo siento, batería Como yo, ninguno El cero Entra No me lanza tu mensaje Vas a ver cómo delante Ya te gana con coraje Porque yo estoy rimando Y me vuelvo muy salvaje No es necesario ser mudo Para saber este lenguaje También te vas a ver Ya no la instrumental Es que es la fe para mí De que ha quedado muy mal Porque ahorita yo te dejo En estado terminal Un lenguaje universal Un lenguaje universal Dice este idiota Pero Simo te lo juro que lo agota Para mí es un idiota Yo hago lenguaje A mi placa haciendo la sopa O sea, tonto Sabes, hermano Entonces, ¿no ya lo ves? Siempre me tira estupidez Tú eres el uno Yo, Messi Gano el diez Ya cállate, marrano Vas a ver cómo yo te gano Vas a ver cómo ahorita Yo te piso Te arrastras como gusano Si yo le hago así Le estoy diciendo te amo Así que vas a ver Esto es la diferencia Con mi este rapero Para mí no es competencia Yo te gano justo ahora Utilizando mi estrecha Con lenguaje aprendí Y gané mucha experiencia ¡Tiempo! ¡Un aplauso gente Para esta gran batalla! ¡Tiempo, pero calma! Empiezas tú Que reviste, que reviste, perra La primera se baila La primera se baila ¡Gabito, mujer! Todo el mundo con la mano para arriba ¡Oh, mano arriba, gente! ¡Para arriba, pepe, por donde se pega! ¡Nos están viendo en Tor Perú! ¡Vamos! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Llegamos! Yo sí me vengo elevando La gente sabe cómo que la andé Ahorita sí está rapeando Este piensa que me gana De que va ganando Tú no eres un rasta ¿Cuándo? ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Tengo smoking week, hermano Pa' toda la zona ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¿Te crees contrincante? No rapeé porque yo sé que en el último Es mucho más interesante Más interesante Yo vengo desde abajo Vas a ver cómo tú no eres contrincante El mismo ya lo dijo Mi pana como en tabla Lo de abajo es interesante Yo voy último en la tabla ¡Oh, hermano! Entonces, ¿qué carece? ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Habla tu estupideces! ¡Sí, hermano! ¡Hablas estupideces! Le dije al Hall Que cuide mi impuesto Que me merece Pero yo hago música La gente sabe que Este rapper no me gana Con la dulma que ella usa No es única Yo hago música Hablo estupideces Para la gente estúpida ¡Oh, hermano! Entonces, claro, hermano No llegas a los oídos Hay muchas tonterías Que a veces no son comprendidos Recuerda, hermano Entonces, ¿cómo te penetro? Las palabras entran por los nejas Generan sentimientos ¿Sabe que acá yo sigo con oraciones? Vas a ver cómo compongo Dentro de improvisaciones Yo no llego a oído Y me lo dicen los huevones Porque cuando yo y rapeo Voy llegando a corazones Pero rápidamente Viene el paro cardíaco Tú sabes, hermano Que yo vengo matando Este novato Lo siento, hermano Esto es demasiado clásico Le dije a John Kepler A tu hijo No es guaguaguasi ¡Tiempo! Un aplauso, gente Para esta primera gran semifinal Ya está, llegan Nilo Belial Se la damos en 3, 2, 1 Se la lleva ¡Ander! ¡Un aplauso, gente!